así pero una pinche piedra y en toda la cabeza la verga ábrele toda la chumpa a la verga no te agarres no te agarres como te dije porque esta ruta se tira pelo ya ves quieres tirar pelo si quieres tirar pelo se tira pelo si o tienes pelo puro mergazos ¡Suscríbete al canal!